La volátil sesión del viernes pasado en los títulos de Banco Santander ha llevado a los títulos a encontrar soporte en la base del movimiento lateral bajista a priori de consolidación del último mes y medio. Además, tenemos algunos de sus osciladores girados y cruzados también al alza, lo que en principio nos haría apostar por un desenlace alcista de corto plazo. De hecho, en la medida en que no se perforan los mínimos del pasado viernes, en los 6,08 euros, entenderemos que lo más probable es que poco a poco el subyacente intente dirigirse a la parte superior por definición resistencia del movimiento lateral bajista del último mes, ahora en el entorno de los 6,60 euros.